Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Plaza de Unidad hoy día viernes 30 de octubre. La verdad que la plaza está completamente sitiada. Corrieron a todos los manifestantes, llegaron buses. La represión ha sido terrible, como siempre. Tienen todo, todo sitiado. Se escuchan los golpeteos del típico sonsonete que representa la manifestación. Harto personal de derechos humanos, menos mal. Hubo bastantes detenidos hoy. Yo perdí la cuenta en el número 8. Ha sido imposible manifestarse el día de hoy. Imposible. Están a cargo de Grifo. Siempre cuando está Grifo, la represión es terrible y la cantidad de detenidos es altísima. Y con exceso de violencia. Despacho para ustedes. Javiera León, AND. Buenas tardes.